Oh, pero, ¿pero qué pasó? Supremo Hayosama, ¿dónde estamos? ¿Qué, qué es este lugar? Estamos en el planeta supremo, es decir, estamos en mi mundo. ¿Qué? ¿Estamos en su mundo? Sí, claro, ya veo. ¿Alguien tiene papel? Es que quiero cargar. No. Yo creo que deberías ser más cuidadoso con tus modales. Cierre el hocico, pendejo.